¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Mateo 8, 23 y en Marcos 4, 35. Es más, yo le diría, vamos nomás a Marcos 4, 35. Vamos a hablar de Marcos 4, 35. Dios me está preparando, se llama esta predica. Y quiero que los mujeres vengan también porque también a ellos Dios les está preparando, más porque ellos están sirviendo. Hermanos, Dios está haciendo cada milagro tremendo. Dios está haciendo milagros increíbles. Y hay algunos hermanos que vos decís, nunca en la vida van a tener novias. Novia. Hay algunos hermanos que tienen novia, ¿verdad? Increíble. Y no me estoy refiriendo por José, ni por Jorge, ni por Juanchi, que ahora ellos se pusieron de novio. Le damos un aplauso, ¿sí? Reptia hace un buen tiempo. ¡Ah! Y Jesús también. Verá que ninguno se tomó por aludio. Jesús, vos no te tomaste por aludio, ¿no? No es un milagro así. Hay otro hermano muy conocido, líder del grupo bareño que se puso de novio y, bueno, eso es tipo milagro, me dicen así algunos de los hermanos. Hay que estar orando, hermanos, por ese tema. Querido, ojo al Dios están orando a full, ¿sí o no? O descansar nomás en el Señor Barón. Bueno, gente, la predica hoy se llama El Señor nos está preparando. Y vamos a leer un poquito Marcos 4.35. Esta historia, esta situación cuando Jesús estaba en pleno ministerio, está en tres evangelios. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Cuando Dios hace parar la tempestad. Vamos a leer, ¿sí? Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ustedes ya habrán escuchado cuántas predicas del tema de pasemos al otro lado, ¿verdad que sí? Muchísimas predicas ya escuchamos de pasemos al otro lado. De esa fe, como Jesús ya dijo, pasar al otro lado, los discípulos ya tenían que haber confiado en esa palabra que Dios les dio. Y si Dios ya les dio esa palabra, tenían que haber llegado y descansar en él. ¿Verdad que sí? Y como que Dios, a pesar de las circunstancias, tormentas y cosas que pasemos en la vida, entonces nosotros tenemos que arroparnos de la fe porque Jesús está dentro de la barca y aunque haya tormentas, vamos a pasar al otro lado, ¿sí? Escuchamos mucho de eso. Entonces Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, emudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es palabra del Señor, te alabamos Señor. Según estuve estudiando, Mateo, por ejemplo, usa la palabra, no sé en el caso de Marcos, de que hablaba, esa palabra griega era tipo terremoto. Y obviamente en esa zona de Galilea es difícil que pueda haber un terremoto. Pero lo que quería contar Mateo en ese momento era que de verdad se llamó una súper tormenta. No fue así una tormentita nomás. Los que conocen del lugar de Galilea, el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago. Se le dice el mar de Galilea porque es muy grande. Dicen que es un lugar muy calmado, pero que de repente empieza, se puede armar una súper tormenta. Si no me equivoco, hace muchos años hubo una tormenta muy fuerte en el mar de Galilea y entonces la gente se agarró de eso y dijo que probablemente esa haya sido la tormenta con la cual Jesús se enfrentó con sus discípulos. Pero no hace poco, no me acuerdo si ya fue antes de la pandemia o no, se mostró unos videos de cómo las olas del mar de Galilea pasaron toda la, ¿cómo se llama? Pasaron la vereda y todo y se fue para adelante. O sea que lo que los escritores quieren decir que literalmente fue una súper tormenta y ellos pensaban que se iban a morir. ¿Sí? Y Jesús estaba durmiendo. Eso, por ejemplo, nos dicen, miren la paz de Jesús que no le inquietó la tormenta. Dicen, más que nada en los otros relatos habla de que Jesús se durmió, entró y se durmió. ¿Qué significa eso? Que estaba cansado. Ahí podemos ver la naturaleza humana de Jesús. Jesús era totalmente hombre de tal manera que se cansaba. Tanto era el cansancio que se durmió en plena tormenta. El punto es que vino la tormenta y pasó algo increíble. Jesús se para y le dice que se calle y que mudezca. Y al instante hubo una bonanza increíble. Pero lo tremendo de todo es que después de pasar eso, ellos, dice, que tenían un gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Discúlpenme, me molesta acá un poquito este. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ellos empezaron a tener un temor increíble y dijeron, ¿Quién es este? Acuérdense, gente linda, que en todo el contexto de los evangelios, cuando ellos eran discípulos de Juan, los discípulos de Jesús, eran primeramente discípulos de Juan y ellos estaban esperando al Mesías prometido, al Cristo. ¿Quién era el Mesías prometido? Ellos le estaban esperando al rey que Dios iba a enviar. Porque para ellos el mayor de los problemas era que Israel todavía estaba bajo el imperio romano, estaba sojuzgado y no podían tener una vida espiritualmente feliz y no podían tener la vida que ellos querían. Y Dios le había prometido algo muy increíble que era que iban a tener un rey. Ellos estaban esperando eso. Y en todo ese contexto Jesús se le aparece. Ustedes acuerdan que después estaba Natanael en un lugar y Jesús le dice, yo ya te vi cuando vos estabas debajo de la higuera. Pedro, Juan, se impresionan y dicen, por fin le encontramos a aquel que dicen las Escrituras de que es el Mesías. ¿Sí? Ellos estaban esperando a un Mesías. Pero ¿qué pasó en este lugar? Pasó que Jesús hizo algo que solo Dios puede hacer. Ellos tal vez estaban esperando a un rey, un ser humano que gobierne en el nombre de Dios. ¿Verdad? Como lo hizo David, que era un rey que trajo una gran bendición a todo el pueblo. Pero sin embargo, vemos que esta persona hizo algo que nadie en el mundo hasta hoy día no hizo. Decir abiertamente a las tormentas, a los vientos y a las aguas, que paren y que se callen. Entonces ellos se impresionaron y dijeron, ¿quién es este? Este es alguien más que el Mesías. O sea, Mesías en la palabra, en el significado del Mesías, que significa el ungido de Dios, el rey que va a venir a gobernar. Esta persona es más que un hombre ordinario. ¿A quién o qué hombre puede ordenar a las fuerzas de la naturaleza y pueden parar? Nadie. Obviamente, Jesús estaba preparando a sus discípulos. Así como también te está preparando a vos. Nosotros decimos, Jesús estaba ejercitando la fe de ellos. Porque, viste, Él como era soberano, era Dios, Él podía haber producido esa tormenta para enseñarle algo a sus discípulos, para que ellos en medio de la oposición confíen en Cristo. Pero Él lo que estaba haciendo era mostrándoles quién era Él realmente. Estaba haciendo un proceso en la mente de ellos, demostrándoles y revelándoles quién y de qué se trataba esa persona, que era Dios hecho hombre, Dios entre nosotros. Los discípulos también tuvieron un evento, y eso fue antes, cuando Jesús le dice el tema de la pesca milagrosa en Lucas, que tiren las redes, y dices, Señor, ¿ya cuánto tiempo hemos pescado? No puede ser. Pero, por lo que vos decís, entonces vamos a tirar las redes. Y tiraron las redes y quitaron muchísimos peces, y se hundía la barca, y dice que un gran temor también se apoderó de ellos. Porque, ¿quién era esa persona que estaba entre ellos? Y Pedro dijo, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Dios estaba revelando a ellos. Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre, estaba mostrando la gloriosa obra de Dios. Obviamente, ellos esperaban un Mesías. Ellos creían que el problema del pueblo de Israel era la falta de un liderazgo espiritual, alguien venido de Dios que iba a poner a todos los enemigos por estrado de sus pies. Pero Jesús, con todo esto, Él se estaba revelando a ellos y mostrando quién era Él, y mostrando su naturaleza, y mirando, obviamente, hacia la cruz. Porque era necesario que ellos puedan entender que el verdadero problema del hombre y la humanidad tenía que ser solucionado y que era la maldad. No era que Israel tenía problemas con el liderazgo o que Dios envía un ungido. Desde todo el Antiguo Testamento vemos que el gran problema del ser humano era la maldad. Y la maldad era algo que estaba intrínsecamente en el ser humano. Que era porque el hombre estaba separado de Dios. El hombre fue el que desobedeció a Dios y, por lo tanto, el castigo vino sobre la humanidad, que era la muerte. El hombre tenía que pagar por sus pecados y tenía que ser responsable de todo lo que estaba pasando. Entonces, Dios estaba como haciendo, como cuando a un bebé se le va enseñando las cosas. No sé si vieron ya ese meme simpático que agarran a un perrito, le tiran a un perrito y agarran un oso de peluche y hacen algo y le empiezan a pegar al oso de peluche. ¿Llegaron a ver? Es súper simpático. Y después el perrito no quiere más hacer eso. Solamente porque vio lo que le pasaba. Bueno, el punto no es el mejor ejemplo porque nuestro cerebro es plástico según los términos psicológicos que tiene la capacidad de ir desarrollándose con el tiempo. Entonces, nosotros vamos aprendiendo cosas y Dios estaba enseñándonos eso. Y tenía que cambiar la mentalidad del pueblo judío. Tenía que cambiar la mentalidad de sus apóstoles porque ellos eran los que iban a liderar y los que iban a traernos el verdadero mensaje de que Jesús es Dios y que Jesús es el Padre, es la revelación perfecta del Padre y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La maldad era el problema. Y solamente un hombre podía traer una reconciliación con Dios. Porque el hombre había fallado. No podía ser un ángel. No podía ser otro ente espiritual. Tenía que ser un ser humano. Así de fácil. Tenía que ser un ser humano. No era el problema del reino. Era el problema de que el ser humano tenía que traer la reconciliación con Dios y esa reconciliación solamente se iba a dar destruyendo la maldad. Pero la maldad se destruye con el castigo de Dios. Eso es así. La justa y santa ira de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios es tan bueno que aborrece lo malo y Dios va a parar la maldad en algún momento de la vida. Por ejemplo, vos sos una persona tan buena que le amas tanto a tu esposa, por ejemplo al Capi, que le amas tanto a Ingrid, no va a permitir que algo malo le pase a Ingrid, no va a querer que le pase algo malo. Entonces, si hay algo que está, que le va a hacer mal a Ingrid, él va a hacer todo lo posible para hacer que eso no corra. ¿Sí o no? Bueno, así es Dios. Entonces, la única manera era que el hombre, un hombre pueda pararse y pueda cumplir la voluntad de Dios, que es cumplir la perfecta ley de Dios, ser un cordero sin mancha y ese solamente era Jesucristo. Ahora, para los apóstoles, él era un hombre porque ellos le veían, tenía sueño, vieron que se durmió, él se durmió, tenía hambre, él estuvo tres años con ellos y evidentemente, más de una vez, Jesús tuvo que hacer la letrina. ¿Verdad? Y le tuvieron que ver los muchachos yéndose para el número dos. Todo espectacular. Número dos un ratito, después salía el número dos, bueno, tráiganlo endemoniados. Y ahí se veían los grandes milagros o multiplicación del pan. Entonces, no había problema en ese sentido, pero los discípulos dijeron, ¿Quién es este que aún el mar y todas las tormentas le hacen caso? Entonces, Dios estaba haciendo lo siguiente con ellos, estaba preparándoles para que ellos confíen y dependan netamente en la persona de Jesús. No son las circunstancias, no son las tormentas, es la persona de Cristo, es la revelación de la persona de Cristo que nos pone en un lugar especial delante de Dios. Por eso dice la Biblia que la vida eterna es conocer a Jesús. Esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y quién era ese hombre? No era solamente un hombre normal, él era Dios hecho hombre. Mateo, perdón, Tomás, cuando tocó en su costado dijo Señor mío y Dios mío, no era un hombre ordinario, era aquel que dijo que él es el yo soy. No era un hombre común, que solamente como en el Antiguo Testamento decía que Dios daba órdenes al mar, que Dios daba órdenes a los vientos y Jesús estaba cumpliendo una profecía también en ese momento. en el Antiguo Testamento enseñaba que solo Dios puede perdonar pecados y él le perdonaba pecados a la gente. Tranquilo, le dijo al paralítico en Marcos 2, hijo, no te preocupes, tus pecados son perdonados. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Y él ahí les dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre perdón por tu pecado o levántate y camina? Bueno, para que vean que yo perdono pecados, toma tu lecho y anda. ¿Quién es este hombre? Dios está trabajando así también como él estaba trabajando en su discípulo. No eran luego solo los milagros. Vos decís, guau, qué entrenamiento tengo. Mira, Jesús le libera a un endemoniado, hace que el hombre de las manos secas, su mano empiece a funcionar de vuelta. No, él se estaba revelando poco a poco a sus discípulos y mostrando su verdadera identidad. Así también como Dios le dijo en ese momento a ellos, pasemos al otro lado. Él, ¿sabes qué estaba haciendo con ellos? Estaba literalmente haciéndoles pasar a una nueva etapa. ¿Por qué una nueva etapa? Una nueva etapa de fe, una nueva etapa de conocimiento de quién es él. Porque cuando vos vas entendiendo quién es ese hombre y cuando ellos iban entendiendo quién era ese hombre, ellos decían, eran siete, ¿qué puedo temer? Si yo me voy a morir acá, este varón va a hacer que que el mar pare. Porque es Dios y puede hacer de todo. Cuando Lázaro murió, él ahí se dio otra faceta mostrando quién era. yo soy la resurrección y la vida. Ni la muerte podía contenerle. Y todo eso que te estoy diciendo y le pido a Dios que te dé sabiduría para entender, está muy correlacionado y a medida que él se iba mostrando quién era verdaderamente a la par iba también levantándose el problema del pecado y del mal. Porque cuando él dice yo soy la resurrección y la vida y la muerte no me puede contener, a la par él estaba mostrando que él iba a ser el que iba a traer la solución más, la solución del problema más terrible de la humanidad que es el pecado de la maldad. El sufrimiento, la maldad. ¿Sí? ¿Acaso acá hay hermanos que se digan a la apologética en especial Jorge que él también está liderando con otro hermano el ministerio Gracia y Verdad y él me va a decir que el caballito de batalla de los ateos siempre es el tema del problema del sufrimiento y del mal. ¿Sí o no? Ese es su caballito de batalla el sufrimiento y el mal. Si Dios es un Dios tan bueno ¿cómo va a permitir todavía que el mal pueda reinar? ¿Por qué permite que mueran niños que sean abusados y por qué si él es un Dios tan bueno y amoroso? Porque obviamente nosotros estamos ya en un mundo caído y el mal ya está en operación. El Dios de este siglo está operando en la gente. Hay algo espiritual muy fuerte en la mente de la gente que le aborrece a Dios que ama más su vida y que está dispuesta a hacer atrocidades con tal de satisfacer sus gustos. Entonces a medida que Jesús se iba revelando de quién era él atiendan porque de verdad esto es apasionante a medida que él estaba mostrando primero que él era Dios segundo su santidad su persona después resucita le resucita Lázaro esos 15 días antes de morirse o 20 días antes entonces todo eso se iba conectando para que ellos vayan entendiendo que era él el que iba a espiar el pecado pero obviamente aún el conocimiento de ellos estaba todavía en el proceso de conocer la verdad porque Jesús demostró tantas cosas que en esa última semana ellos le dijeron a Jesús ahora nos hablas claramente y ya sabemos quién sos Pedro en un arrebato de revelación de Dios dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente dando a entender que él es el Hijo de Dios él es divino también no solamente humano entonces Jesús se reveló abiertamente después a sus discípulos y les dijo el Padre y yo somos uno si ustedes ven al Hijo están viendo al Padre y esto es muy glorioso ¿saben por qué es glorioso? porque la verdadera fe y la verdadera resistencia en este mundo caído es tener una revelación correcta de Jesucristo y Dios te está llevando a entender que lo mejor de la vida es conocerla a él cuando vos empezás a conocerla a Jesucristo las demás cosas se desvanecen vos empezás a dejar esperanza y dejar sentido de vida en cosas que son humanas por ejemplo yo le estaba llevando a una etapa a ellos que literalmente ellos iban a solamente mi vida es Cristo iban a terminar diciendo como dijo Pablo el morir es ganancia y lo que vivo yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios en este tiempo por ejemplo muchos de ustedes están pasando una linda etapa de sus vidas donde su fe se está madurando algunos de nosotros antes estábamos tan afanados por por nuestra profesión por darle el pan a nuestros hijos por la vivienda yo hasta ahora hasta hace poco estaba muy afanado el tema de la casa propia todo eso nos pasamos batallando con todas estas cosas en el momento en el diario vivir y a medida que vamos caminando yo no me daba cuenta pero Dios estaba preparándome para que mi esperanza total sea como la de los apóstoles y digan quien es ese hombre que aun el viento y las olas le hacen caso porque ese era el hombre que tenía control sobre todas las cosas entonces Dios te va a llevar a esa etapa vos hoy estás viviendo mucha etapa de tu vida vos estás con muchísimos afanes en este tiempo te afanas por cualquier cosa porque somos jóvenes y nos afanamos por cualquier cosa y generalmente nos afanamos mucho por la diversión y todo lo demás yo no estuve no estuve presente o sea estuve presente pero no estuve atento a un a lo que pasó en el chat ahí de Biblia 365 parece que hablaron de algunas cosas si o no verdad Rafa me estuvo me estuvo contando el punto es esto que nosotros estamos en un mundo donde la filosofía de vida es tan anti Dios que por ejemplo a vos te enseñan que lo principal de la vida es ser feliz vos tenés que vivir para ser feliz y vas a buscar tu felicidad a pesar aunque hayan todo tipo de obstáculos vas a buscar tu felicidad dale así y voy a ponerte ejemplo así muy crudo por ejemplo hay gente que está feliz en el adulterio hay gente que dice me enamoré y cuando vos te enamoras pues las cosas son increíbles dentro de uno la química del cuerpo te visita una química no le ve a la persona te entristeces cuando le ves te alegras eso es así científicamente comprobado y tu esposa o y tu esposo porque muchas veces en el amor tiene que haber sacrificio y en el amor tiene que haber tiene que haber ¿cómo se dice? paciencia y uno pasa situaciones difíciles en la vida hay que sacrificarse entonces ¿qué pasa? cuando vos le ves a Cristo y Dios le estaba llevando a sus apóstoles a que ellos no dependan de otra cosa sino de Cristo de tal manera que ellos puedan entender que su verdadera alegría y su verdadera felicidad iba a estar netamente enfocada en esa persona que no era solo un hombre sino que era Dios hecho hombre esa persona gloriosa y Dios nos está llevando a ese proceso a mostrarnos de que todo lo que vivimos en la vida no es suficiente para que nos sentamos repletos y si nosotros no nos sentimos repletos por ejemplo como pasó un caso con un pastor con todo me estuvo enviando también Jorge yo ya había visto el video en este mundo por ejemplo todos nos dicen que vos sos víctima de algo o si vos tenés tal tendencia pecaminosa es porque tal vez tus padres abusaron de vos cuando eras niño porque no eras muy amado y todo eso entonces vos tenés que buscar de raíz ese problema para que solucione tu conducta de ahora y la Biblia te enseña otra cosa la Biblia te enseña que si vos tenés tendencias que no son conformes a lo que a Dios le agrada es más el pecado que mora nosotros es porque somos pecadores y tenemos que arrepentirnos que ese hombre que se le estaba revelando a los apóstoles era la única respuesta que tenía la humanidad la única respuesta todo lo demás como dijo el apóstol Pablo lo tomo por basura con tal de conocer a Cristo como puede ser que un apóstol que dentro del círculo judío era una persona súper como se dice era una persona muy valorada por lo que por lo que él sabía en cuanto a todo lo que era la preparación judía él era además de ser ciudadano romano era una persona que fue preparado con uno de los mejores teólogos de la época ¿saben qué dijo él? todo lo tomo por basura con tal de conocer a Cristo y Cristo te está llevando por ese proceso y no tengas miedo porque si sos cristiano el Señor te va a llevar a eso y es lo mejor que nos puede pasar pero es una etapa y es un proceso porque de a poco es como que Cristo se va quitando el velo es más él ya se quitó el velo completamente el problema es que nosotros no escudrillamos la palabra de Dios y en la palabra de Dios Cristo está revelado de una manera tremenda vos sabes lo que es Dios está contigo te puedo imaginar y por qué no vivimos como si fuera que Dios esté con nosotros porque vivimos por menos de lo que podemos vivir si Dios dice que resucitó fue a la a la diestra del Padre y envió a su espíritu y es él es ese que puede destruir todas las cosas malas el pecado y es aquel que puede vencer a toda posición como nuestro estilo de vida no es no está de acuerdo al poder de Dios si dice que ese mismo poder que estaba resucitando a Cristo está hoy en nosotros y te digo una de las cosas el gozo como puede ser que no tengamos el gozo en nosotros esa alegría ese amor esa bendición pero volviendo a los apóstoles ellos tuvieron momentos muy oscuros en su vida Jesús hizo muchos milagros se presentó mostró a él verdaderamente quien era hasta que ellos creyeron en él y dijeron este es el enviado de Dios pero posteriormente Jesús murió en la cruz y todos ellos se dispersaron pensaron que él no iba a morir nunca los poderes de Roma eran demasiado grandes pero al tercer día resucitó y se presentó con señales indubitables de que él era Dios de que él tuvo poder sobre la muerte esos apóstoles Dios le fue preparando su mentalidad de a poco metiéndoles en la cabeza de quien era él hasta que con señales indubitables él se le apareció vivo y les capacitó y les dio les capacitó sobre el reino y les dio al Espíritu Santo para que ellos prediquen el Evangelio y que les sean testigos de que de que él es el Señor de que él es el Señor el que está por encima de todos de que él es Dios y dieron su vida por eso y ese mensaje hoy llega a tu vida dos cosas era importante dos cosas importantes de ver en esto era importante de que Jesús muestre que él verdaderamente era hombre y él lo demostró para que pueda pagar por nuestros pecados en la cruz un hombre siendo castigado en esa cruz lo siguiente su deidad solamente Dios tiene un valor infinito para poder saldar una cuenta infinita contra Dios Jesús no solamente era hombre sino era Dios y al resucitar y a demostrar que era mayor que los ángeles mayor que todo lo creado que él mismo era el creador Juan después de haber sido convencido con todo lo que vivió con Jesús él escribe y dice esto en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ese apóstol que vivió un proceso donde Dios le estuvo preparando para mostrar quién era Jesús aún después de la muerte y su resurrección él escribe en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios que vivió ese hombre para poder declarar estas cosas tan increíbles y tan únicas de que antes de todas las cosas estaba Jesús que es el verbo o el logos y que este Jesús estaba con Dios significa que es una persona diferente al Padre y el Espíritu Santo estaba con en la misma esencia o sea en el principio era el verbo con Dios no son la misma persona y él era Dios y vino y habitó entre nosotros el verbo se hizo carne y vimos su gloria ahí el apóstol estaba contando vimos su gloria ¿quién es ese? él estaba presente ahí y cuando Marcos relata lo que los otros nos cuentan dice Jesús se fue y se acostó en la cabecera en la popa está hablando de un testigo ocular que estuvo adentro de la barca ese que estuvo adentro de la barca le vio al Dios hecho hombre parar las olas y la tormenta la fe de ellos estaba amparada en quién era ese hombre de tal manera no eran las tormentas no es tener una vida ir al otro lado superar tus problemas es ver al Hijo de Dios hecho hombre y por eso envió al Espíritu Santo para que vos hoy por medio de la predicación puedas ver y puedas tener un encuentro con Dios y puedas decir realmente Jesús no es sólo una religión realmente Jesús no es sólo un profeta Jesús es Dios y si Jesús es Dios Él venció al pecado y si Jesús es Dios Él tiene un reino y Él dice que muy pronto va a venir y a todos los que estamos acá Él nos invita a venir a su reino y no hay ningún obstáculo para nosotros para poder acceder al reino y dice que su reino comienza con un gran banquete ese gran banquete díganme a ustedes no les gusta cuando le invitan a esos asados clase A pero estamos hablando clase A esas cenas tremendas no sé cómo les puedo graficar porque tal vez van a decir que soy muy carnal pero la vez pasada había una cena del club Cerro Porteño con todos los jugadores de primera y era en beneficio de las inferiores y me llama mi hermano y me dice te quería la cena de Cerro con los futbolitas ya está y esa para mí era una cena clase A por ejemplo sí a otros tal vez otro tipo de escenas pero cuando Jesús grafica un rey que invita al banquete en esa época había mucha diferencia social estaban los plebeyos estaban los bueno eso era más el contexto romano pero por ejemplo un ciudadano romano tenía mucho más derecho que una persona que no era ciudadana romana entonces cuando Jesús grafica que un rey le está invitando a la gente a cualquier persona a venir a un banquete es algo demasiado glorioso ¿cómo crees que cualquiera podía entrar junto a Herodes él que era el rey de los judíos nadie vos no podés entrar ni acá ni acá no quiero decir nada con un representante ¿verdad? pero ni acá no podés irte a tocar el timbre de Murubisharua está Marito ¿entendés lo que te digo? y ahora nosotros le elegimos a nuestra autoridad votamos en esa época no los reyes eran tipo un linaje de Dios y cosas así Herodes era idumeo pero él se casó con una judía que era del linaje de los macabeos por eso él pudo ocupar el trono entonces gente Jesús es Dios y te invita a su reino y yo sé que muchos de ustedes ya tienen el Espíritu Santo y Dios está con ustedes y quiero decirte que Dios está quitándote todo lo que lo que es ¿cómo se dice? bueno en la figura bíblica puede ser todo lo que es toda levadura por ejemplo cuídense la levadura de los fariseos cuídense la levadura de Herodes te está quitando toda mala visión que no te lleve a Dios y que no lleve a tener una fe verdadera que sea para ampararte a él y que puedas ver su deidad y a él como suficiente para que tenga el verdadero gozo eso por ejemplo mi esposa ya aprendió gracias a Dios ella no está ahora acá pero voy a decirlo ella ya sabe que ella no puede depender su felicidad en su marido no puede yo soy un ser humano puedo fallarle pero ella sabe como cristiana madura que su alegría su reposo su vida está amparada en Jesucristo esa por ejemplo es una fe gloriosa porque pase lo que pase va a haber perdón va a haber amor va a haber alegría va a haber gozo y va a haber un acompañamiento porque nosotros vivimos para la gloria de Dios para ser como Cristo amén gloria a Dios quienes quieren ser parte de ese proceso Dios está despojándote de muchas vanidades Dios está despojándote también de de eso como estaba diciendo tal vez me fui un poquito me desordené un poquito en eso Dios te está quitando por ejemplo muchas de esas cosas de que vos dependas en tu vida de de cosas que pasaste en el pasado y no de Cristo no yo yo soy de tal manera y no voy a poder salir adelante nunca y eso es psicología humana hermanos queridos trabajar en esa área primero y tal vez ahí vas a sanar esa herida porque esa herida realmente te marcó ustedes creen que el apóstol Juan después de haber las gloriosas cosas decían no las heridas que me hicieron no las heridas que yo viví en mi vida no él escribió en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios todo lo demás hasta sin pierna voy a glorificar a Dios porque él es el todo y con esto voy a concluir y le pido a los músicos si hay músicos que pasen vamos a ministrar lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida ¿saben quién está escribiendo esto? aquel que se acostaba en el pecho de Jesús ese que se acostaba en el pecho de Jesús está diciendo yo toqué lo que vimos lo que vimos lo que contemplaron nuestros ojos con respecto al verbo de vida el apóstol Juan era aquel que ellos pues se sentaban así tengo una predica todavía no no terminé que voy a predicar pero estoy tomándome el tiempo con relación a la mujer que le lava los pies a Jesús y ellos pues comían así en una tipo mesa chica y todo eran tipo almohadas y se sentaban más o menos así entonces por eso es que ella viene y le lava así de atrás una vez que le estaba sentado en la mesa y la chica vino así entonces y ellos generalmente era así que se sentaban entonces el discípulo amado como era más pibe se quedaba acá por Jesús y este varón dice eso vimos con nuestros ojos palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto dice y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con el hijo con el padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el padre y con su hijo Jesucristo estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido miren después de esta prédica ¿saben cómo teníamos que estar acá? ese varón ya tenía que quitarse su camisa otro allá Robert y eso y ya teníamos que ¡vamos! ¡vamos! pero yo veo que así estamos así tipo no sé si a mí yo a mí me pasa que cuando estoy acá tipo siento las cosas que ustedes sienten me suele pasar mucho cuando predico y siento que nosotros estamos sin gozo y esto que ellos dicen que vieron oyeron y fue algo glorioso les dice hermanos la vida eterna sí la vida eterna la vimos la tocamos la vida eterna es una persona es glorioso es el Señor Jesucristo y esa vida estaba con el Padre pero ahora se manifestó a través del Hijo y ahora nuestra comunión es verdadera con el Padre estamos separados de Dios ahora tenemos reconciliación con Dios el Padre y es verdaderamente con el Hijo Jesucristo y estas cosas les escribimos para que ustedes tengan gozo Dios hecho hombre Jesucristo está entre nosotros corporalmente humanamente Él está a la diestra del Padre pero espiritualmente está acá con nosotros y tenemos que tener el gozo cumplido porque la vida eterna se manifestó y ese es el mensaje todo hombre que quiera puede estar con Dios no necesitaba que te mate varón o sea es estar con Dios ahora ya es una decisión acá del corazón pero tenemos que creer nosotros somos personas con muy poca fe ¿qué significa esa poca fe? muy poca fe de quién es Él demasiado te pasa dudando y no confiás por ejemplo en lo que Dios puede hacer en tu vida vos orás y sentí que hay bronce orás y parece estar en una caja que tu oración no llega a ningún lado lees la Biblia y parece que no entendés nada vení al culto y el pastor habla y escuchá tipo Snoopy la profesora Snoopy ¿verdad? ¿acaso no crees que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida? pero vos una vez orás no, no le sentí a Dios viniste a una al culto no, no me habló Dios no sentí la presencia de Dios oré mis problemas no se cambiaron no se solucionaron y ahí ¿qué hacemos? no, esto no es lo mío te das la vuelta y te vas Dios está probando tu corazón si de verdad le querés a Él porque si cuando el día que Él vaya tocando y vos le quieras a Él y eso es real el Señor va a hacer su obra amén gloria a Dios gloria a Dios teníamos Rocky 5 nos fuimos a ver con mis hermanos cuando eso en el cine premier te ponían 3, 4 películas y corría y mi hermano menor que era un KCN y sigue siendo un KCN empieza Rocky contra contra ¿cómo se llama? Tommy Cam empieza la pelea mi hermano agarra en un momento se quita cuando Rocky se levanta se fue el higoto siempre ligada y se levanta otra ¿quién vio esa película? Rocky los que no vieron Rocky Rocky viste a Banger cuando vieron el como el el ¿cómo se le dice? a la ¿cómo se le dice? ¿cómo se le dice? ¿cómo se le dice?